¡Ay no manches, güey! ¿Qué onda, mis espetras? ¿Cómo está, güey? Yo soy Teresa, la empresa, y el día de hoy, güey, vamos a jugar Free Fire. Ok, güey, ya estoy en el lobby, y creo que... que soy pro, güey, no mames, güey. ¡Ay, güey, ya está cargando! ¡Güey, sí! Ok, güey, a ver, ¿cómo se hace esta madre, güey? ¿Qué es esto, güey? No mames, pinche avión, parecen gráficos de cartones de pedo. No es cierto, güey, no es cierto. Esta madre, ¿cómo se tarda en caer? ¡Que ya está cayendo otro, güey! ¡Entre en pánico, güey! ¡Ay no mames, no me puedo subir por aquí, qué pinche caca, güey! Vale, vamos a ver, güey, por aquí donde agarro una pinche arma, güey. ¡Ay no mames, mira una cajita, güey! ¡Se parece a mi bolsa del mandado, güey! ¡No mames! ¡Ay, ya agarré un arma! ¡Ay, güey! ¡Me espalte, qué pendeja! ¡Ay, mi pendeja! ¡Wey, qué pedo estás disparando, güey! ¡Wey, qué pedo, de dónde dispara, güey! ¡Ay, ya te vi, pendejo! ¡Ah, huevo, te maté, pinche estúpido, güey! Teresa es la más profe. ¡Ok, ok, mire, mire, mire cómo muere una perra! ¡Ja, ja! Güey, no me veas, voy a hacerme invisible, güey. No, no me veas estúpido, idiota, güey. ¡Ay, güey, a huevo lo... ¡Ah, ah, ah! ¡Se me atoró algo en la garganta, güey! ¡Trón que tengo COVID! ¡No! ¡Voy a ganar esta pinche partida de Free Pobre! ¡Ok, güey, vamos a ver! ¡Wey, no tengo balas, güey! ¡¿Qué voy a hacer, güey, se hagelado?! ¡Aunque sea con una bala, güey, tú vas a ganar! ¡Porque tú eres Teresa, la presa! ¡A ver, vamos a comernos esto, güey! ¡Ah, güey, aquí se come con las nalgas! ¡Oh, mames, güey, qué pedo! ¡Ok, vamos a usar el inhalador, güey! ¡Ahí está el vicio, güey! ¡El vicio! ¡Qué rico, me estoy drogando! ¡Esta pinche partida la tengo que ganar yo! ¡La más perriox de Free Fire! ¡Se llama Free Caca! ¡Tú cállate, estúpido! ¡Free Fire es el mejor juego! ¡Ok, güey, solamente quedan cinco, güey! ¡Tengo que ganar, güey! ¡No manches, güey! ¡Qué pedo, mis angeldras! ¡Ok, güey! ¿Qué está pasando? ¡Están disparando por aquí, güey! ¡A ver qué pedo, güey! ¡A ver qué pedo! ¿Dónde estás, estúpida? ¡Güey, no! ¡Güey, tengo miedo! ¡Estoy entrando en pánico, güey! ¡Güey, está pasando, güey! ¡Escucho pasos, pero no lo veo, güey! ¡No escucho, no veo nada, güey! ¡¿Qué pedo?! ¡Está arriba de mí, güey! ¡Sin albur, güey! ¡No voy a subir ahí, güey! ¡No voy a subir, güey! ¡Tengo miedo! ¡Güey, me quiere matar! ¡¿Qué pedo con este güey, güey? ¡Te vas a morir, estúpida! ¡No! ¡Güey, no más! ¡Bueno, yo soy Terechica, tu madre, pinche Hermes! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima, güey! ¡Pinche idiota, güey! ¡Me la pela! ¡Güey, no! ¡Me la pela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me la pela!